hablar no duden en contactarnos estamos en www.cannabishispano.com igual están nuestras redes sociales con el mismo nombre gracias ha sido un placerazo y nos escuchamos hasta la próxima cannabis hispano no promueve ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de cannabis o sus derivados tampoco vende o intercambia cannabis por servicios este podcast opera dentro de las regulaciones de las leyes canadienses cualquier comentario sobre el uso del cannabis no debe tomarse como un consejo médico o una asesoría profesional en salud las personas que estén considerando usar cannabis cvd o cualquier sustancia deben hablar primero con su médico